Música Maestro Melchor Peredo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Qué gusto tenerlo con nosotros. Pues encantado de estar aquí en esta universidad tan importante y que va pues en caminos de transformar también el Estado de Veracruz. Claro. Maestro, ¿qué es el muralismo en México? Bien, pues dígase o repítase lo que se ha dicho ya en la historia del arte universal. Pues fue un movimiento que en un momento se convirtió en guía de la cultura plástica en el mundo cuando prácticamente, estoy hablando pues de la época de los primeros murales, claro, de Diego Rivera, Orozco, etc. Pero antes se había perdido en el mundo la costumbre de hacer murales porque pues en Florencia muchos años antes se había considerado que era más económico, más redituable, hacer grandes cuadros que se podían exportar. Y así fue decayendo el muralismo hasta que un buen día, pues el doctor Atle, sí, que fabuloso personaje del cual habría que hacer una película, ¿eh? Este, recorre según él Italia de pie y va viendo los maravillosos murales de Florencia, etcétera, y este, y llega a México diciendo que para expresar los ideales de la revolución y favorecer la educación revolucionaria de las masas, del gran público, pues habría que retomar la pintura mural y entonces pues Vasconcelos, que no es el creador de la idea, sino él retoma la idea de Atle, este, pues ya, en armonía con sus compañeros artistas, crean un sindicato, dizquea se le llama así, este, para, este, pedir al gobierno espacios para hacer murales. Y ahí nace el muralismo que entonces, pues viene a ser un ejemplo, repito, en todo el mundo y hace un boom en los Estados Unidos en la época de Roosevelt, también se crea en el New Deal, este, un movimiento muralista formidable en los Estados Unidos, algunos, muchos artistas de izquierda, este, algunos todavía del Partido Comunista, de Estados Unidos, de aquellos que fueron denunciados por ser, este, pues, rojos en la época de la represión después, ¿no? Pero, este, pues ese es, el muralismo que tiene ahora un, este, momento histórico importante, en los años 50, este, dígase con claridad, por intervención de la CIA, este, que crea la división de artes visuales, etc., se empieza a aplicar una política en la cual, este, ya el muralismo va siendo sustituido por las instalaciones, que es una cosa curiosa, ¿no? Los artistas piensan que están haciendo una obra monumental, pero no dicen nada, no sirve para nada. Y eso, la menor, la tiene que pagar el pueblo finalmente, nomás para, que ni al pueblo le interesan esas cosas. Claro. Pero, pues, entonces, llega un momento importante que el muralismo, entonces, se ha tomado en Jalapa, por Mario Rosco Rivera, Norberto Martínez, ya antes había estado aquí, este, José Chávez Morado, bastantes años antes, que vino aquí por la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y, entonces, pues, aquí, este, renace, y esto lo digo en mi libro, este, el muralismo jalapeño, que recién presentado, recientemente editado, sí, por, este, el Fonca también, y, este, y el INBA, perdón, el IBEC, y, entonces, este, pues, ahí, digo, creo que con bastante claridad, como hemos trabajado contra la corriente, no, sí, sí, han tenido obstáculos, y una serie de, pues, es que hay que luchar más, porque la opinión está en contra de que haga uno trabajo de servicio social en la plástica, porque el chiste es que no diga uno nada, claro, que sea uno mudo, maestro, nos permite, vamos a una pausa, y regresamos, con más de esta interesantísima plática, y si nos tomamos un café, por supuesto, adelante, por favor.